Buenas noches familia, acá estamos de vuelta con otro video más, fíjense familia que los que quieran ir a Instagram ya está todo lo que esta mujer me dijo, es una de verdad una vil cabaretera, no iba a seguir el video, pero fui a ver todo a la computadora de mi hija, todo lo que me mandó a decir. Imagínense familia, esta vieja me trata a mí de cuatro letras, verdad, y yo dijera, pues si fuera cierto, pues verdad, no tengo por qué enojarme, pero para empezar en mi vida he tenido un hombre en mi cama. Bueno, tengo solo una hija y ella habla que para venirme a Estados Unidos tuve que prostituirme para traérmelas. Para empezar, desde hoy les dije que yo tengo unas cuantas décadas de estar en este país. La vieja me trata cabeza de camarón, lo cual me estaba viendo mi cabeza al espejo a ver si de verdad tengo cabeza de camarón. Me trata de panzona barrigona, me trata de lo peor. Cuando la puta de la hija fue la que se metió en la relación de Pedro y de mi hija, cuando esta mujer habla de esta palabra, la tiene bien merecida ella junto con su retagila de hijas, porque cuando la hija tenía 13 años metía a la casa uno de 19 y la vieja no decía absolutamente nada. Si mi hija fuera lo que esta vieja dice que es una mujer de cuatro letras, a ver, ahí está. No fue la educación que yo le di a mi hija, mi hija durante un año y meses estuvo con Pedro y mi hija se daba a su lugar nada que ver con estas viejas, porque la hija hoy está panzona del Pedro y trata a mi hija esta vieja infeliz. Vean, es que dice que mi hija está re feas como yo, mis hijas, para empezar, ni la conoce. Número uno. Número dos. Esta mujer es tan, pero tan bruta para hablar, tan pendeja. Cuando mi hija andaba con Pedro, esta mujer de cuatro letras que viene siendo la hija de la vieja, se le sometía a Pedro porque mi hija encontraba todo lo que esta mujer le mandaba decir a Pedro y no, y sabía esta mujer que Pedro era novio de mi hija. Mira, vean, miren para esto. Y ahora me sale esta vieja vulgar, mal hablada. Dice, miren para decir chish, porque como ustedes saben que en Guatemala hay mucha gente, cualquiera, ¿verdad? No se lo tomen personal porque hay mucha gente que tiene personalidad para hablar. Ella dice chish. A ver, señora, ¿qué clase de chish quiere? Parmesano, americano, este, hay muchas clases de chish. Chish es queso aquí en Estados Unidos, vieja naca. No tienen ni estilo para hablar. En serio, mire, literalmente pongas el traje de India de vuelta porque eso es lo que es usted. Y no quiero referirme mal a todas estas personas que usan su traje con muy, con su cara en alto y dando a conocer todos los lugares de Centroamérica con este traje bordado que cargan. Pero esta mujer literalmente se pasa. Yo ya no iba a hacer otro video hablando de esta miseria de mierda de vieja, pero ustedes de verdad no tienen ni la menor idea cómo me incomoda, porque para empezar, la puta de su hija fue la que se metió en la relación de Pedro con mi hija. Y la vieja dice que lo que yo tengo es envidia. Hágame el favor, envidia, de qué puedo tener. Usted, abra bien sus ojos, señora. Estoy en el país más poderoso del mundo, fíjese, señora. Y no quiero ofender a nadie de mi grupo de familia que ve estos videos, pero fíjese, señora, que yo soy ciudadana. Y para decirle a usted que mis hijos nacieron aquí, que le quede claro, nacieron en Estados Unidos, así es que no hubo tal prostitución como usted dice, porque a este país yo llegué bien joven. Así es que, mire, señora, haga un buen molote todas las palabras que usted me dijo y Sampe se las profundió. ¿Ok? Y si usted sigue atacándome, haciendo sus cuentas y atacándome, voy a tener que seguir hablando de usted y un consejito, señora. Como usted no tiene macho que la gobierne, entonces trate la manera de ponerles una cadena y un candado en la jetona, o sea, en la panocha a sus hijas, porque de verdad en esos TikToks salen como si fueran unas verdaderas rameras. Espero que con esto, señora, se quede tranquilita, porque me voy a encargar de subir todas sus fotos con sus hijas por todos lados si me sigue fastidiando la existencia. Porque para empezar, yo no tengo Facebook. Usted lo dijo a una suscriptora que me mandó todito. Y pues aquí está, señora. Espero que siga cuidando a sus... A su fila de... Ya sabe cuál es la palabra, señora. Usted la utilizó muchísimo con mi hija y la utilizó conmigo. Y si de panzona y gorda estamos hablando, mire a un espejo, señora. Para empezar, no sabe ni hablar, señora. Me da tremenda pena y me da una verdadera... Un verdadero asco. Disfruten los videos, señora de cuatro letras.